Se terminó el desorden en la institución educativa Víctor Raúl Aya de la Torre de Roma. La directiva de la institución realizó un pedido especial a la Municipalidad y a la Policía Nacional del Perú a realizar las requisas y consejería necesarias con el fin de resguardar la integridad de todos los estudiantes y prevalecer la finalidad educativa. Para comentarlo, con la autorización de mi jefe inmediato, de mi superimediato, manifestarles que de conformidad al artículo 166 de nuestra Constitución Política del Estado Peruano, donde precisa la finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú es garantizar, mantener, restablecer el orden interno. Y otros, al respecto, paralelo a ello está también el Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, donde precisa y bien claro sus funciones y sus atribuciones. En nuestra condición de efectivo policial, nosotros en la labor preventiva del delito, conforme a los distintos programas dispuestos por la superioridad, estamos trabajando constantemente con los distintos sectores estudiantiles de los distintos colegios, ya sean públicos o privados. En el caso de la institución emblemática, es Víctor Raúl de la Torre, se están haciendo visitas continuas con los estudiantes, considerando que hay niños y adolescentes. Entonces, la normatividad vigente también lo pone a los niños y a los adolescentes como poblaciones vulnerables, de tal manera que nosotros como policías estamos nosotros pendientes de ellos en la función también orientadora, orientándolos a efecto de que sean más adelante unos buenos estudiantes. respecto de OPC, la Oficina de Participación Ciudadana, por disposición superior, también por el amor a la institución policial, y sabiendo muy bien que la razón de la policía es la sociedad, estamos nosotros trabajando permanentemente con los alumnos. No solo las VAPES vienen cuidando la integridad de los jóvenes, ya que los padres de familia autorizaron la realización de estas requisas escolares. Por el momento se ha visto parte con las autoridades correspondientes, a petición de la autoridad administrativa educativa de esa prestigiosa institución, se han hecho visitas juntamente con el representante de acá, del teniente gobernador, el subprefecto y otras autoridades paralelas, juntamente también con los presidentes del padre de familia, la brigada de autoprotección escolar que son los VAPES, a efecto de que podamos nosotros, en salvaguarda de los intereses de los menores, de poder hacer con distintas requisas, registros con el consentimiento expreso de los señores padres de familia. ¿Efecto por qué? Porque nosotros como policías vemos ahorita el índice delincuencial, etcétera, que sucede, por ejemplo, que pasan los presuntos delitos de extorsión, donde digamos que pasa día a día acá en el Departamento de la Libertad. Entonces para eso ellos, también los alumnos, se ha visto respecto a sus celulares, todo ello para que ellos se centren bien en lo que son en su condición de estudiantes en el estudio. La posición tomada por la población estudiantil ante la presencia policial ha sido positiva, ya que las medidas tomadas no irrumpen su bienestar. La comunidad estudiantil, los profesores, la plana docente, la población, en oportunidades hemos sido felicitados por la labor que estamos desempeñando como objetivo policial. La presencia de policía, de conformidad al decreto legislativo 1186, está empleando el primer nivel del uso de la fuerza, que es la presencia policial, que es muy importante. Un policía en la sociedad que está cumpliendo a cabalidad su servicio, es muy importante la presencia policial, que es el primer nivel de uso de la fuerza. Con la presencia policial prevenimos muchas cosas. Y es más, también en mi condición de OPC, les decimos a los estudiantes de que ante cualquier problema que de repente puedan tener, no duden en acercarse acá a la comisaría. Ante cualquier situación, ante cualquier situación que se pueda advertir ciertos delitos, pues de manera inmediata comunicaremos a la autoridad competente para que proceda conforme a ley en salvaguarda de la integridad física, psicológica de los menores. El suboficial de segunda de la comisaría de Roma, Ilich Alba, indica a la población estudiantil de toda la provincia a no irrumpir las reglas escolares y a confiar en la Policía Nacional del Perú ante cualquier acto que ponga en peligro su integridad. En mi condición de persona, sujeto de derecho como objetivo policial también, yo les insto a la comunidad estudiantil de que siempre se dirijan por el camino del bien, o sea, practicarlo bueno. O sea, pensando en tener un proyecto de vida en el sentido de ser siempre unos buenos alumnos. O sea, no llevar objetos que puedan distraer, digamos, a su proceso de estudiante. De tal manera, por ejemplo, siempre pensar en sacar buenas notas, buenos alumnos, que sean buenos alumnos, y también a la comunidad estudiantil del Departamento de Libertad manifestarles que las primeras personas que van a estar a su lado ante cualquier situación no duden de ir de repente a comunicar a sus señores padres, no duden de acudir a la autoridad competente, que es el Ministerio Público y otras autoridades, más aún la Policía Nacional del Perú, que está acá las 24 horas del día, los 365 días del año, al servicio, al servicio de la población, de la ciudadanía. Desde Cultural Radio y Televisión felicitamos la iniciativa de la institución educativa por mejorar la disciplina escolar con estas medidas.